Hola, hola mi bella gente de El Armario HN, les saluda su amiga Marcela Zacapa y en esta Navidad les traigo un regalazo, porque a que no saben lo que ha pasado. ¡Mi cuñada me dejó filmar su casa! Entonces les voy a dar un tour privado exclusivo para que vean que eso de la buena decoración corre en la familia, porque esta casa con este estilo inglés tradicional está espectacular y la vamos a ver juntos. Lástima dice mi cuñada, ya está escondida, que dice que no tiene mi personalidad y que jamás saldría en tele, pero me dejó filmarles todo. Entonces lo primero que quiero que vean es esta entrada, qué acogedora. Tiene este buffet, caobo hondureño hecho en el armario así. Mira qué cosa más linda y lo que amo de la Navidad es que verde es lo que tenés que poner para que se sienta. Tan divina que le agrega ciprés real, es mezclado el falso con el natural. Este ángel que le pone su coronita encima, su pelotita de morita saltada. Y al otro lado vemos su banca, así es como lo tiene siempre, pero ahorita en Navidad mira sus tres arbolitos. Mira que es lo que les digo de jugar con la proporción de los tamaños. ¿Ves? Tienes este acá, estos dos acá. Yo inmediatamente este verde lo uní a la banca. Esto, mira, esto se lo regalé yo hace años. Y mira cómo lo pone aquí, cabal con su chonguito. No es que por qué no me quedé con uno. Y esto que me encanta, son bolsas vacías. Pero mira qué lindo se ve con los empaques de años pasados y solo las pone acá. No, mira esta belleza con esta casa. Es que como que entras y estos son los detallitos que te dicen. Ay, qué bello, esta casa está celebrando Navidad. Ay, qué bello, esta casa está celebrando. Este es uno de mis vistas favoritas porque ves que ves ese espejo tan divino antiguo al final con esa corona que cae. Y aquí en este mueble largo, que viste que el espacio del pasillo no es tan amplio, pero como tiene acá abierto, entonces podés cargar acá. De nuevo, un poquito de rama verde, el arbolito, este espejo que lo tiene elevado en esta caja, su venado. Y ya ves, ya ves que corre en la familia. Mira, esos venados como le agregó esta cinta divina con sus chinchines cayendo. No, 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 no Esto lo han visto en mi casa, esta guirnalda de bellotas que es del armario, con esta cinta divina de notas musicales, que claramente saben que alude a los ángeles cantándole al salvador del mundo que acaba de nacer. En los regalos venían estas como lo que es seguinda, que dice fe, noel, y miren que los puso acá, entonces lo que les digo que qué bello, cuando uno da un regalo el empaque es parte del regalo, y ella sí lo supo apreciar, mira qué lindo, y mezcló las bellotas rústicas con las bellotas doradas y al final la campana con la trompetita. Entonces ves como todo va, o sea, no hay música, pero yo en mi mente estoy escuchando las campanas y las trompetas, porque eso es lo que hace la decoración, que en tu mente te transporta a un lugar, vos lo estás viviendo. Yo ahorita tengo una sinfonía en mi mente. Una de las cosas que amo de este estilo de decoración es que bien como tradicional, bien elegante, y ves que resalta las piezas que ya tenés. Este armario antiguo, que es un espectáculo, tiene la corona guindada. De nuevo, esta cinta se la regalé yo en otro regalo. Mira qué bella cómo la tiene, con el angelito aquí tirado, este detallito aquí del armario. Y quiero que vean este nacimiento, para mí este nacimiento es uno de los más bellos que existe en la historia, porque lo hizo mi suegra. Es de papel maché y ella lo hizo así, tipo hacer una piñata. Y mira, me parece la pieza más divina que puede tener. Tengo 27 años casada y todos los años le pido que me haga uno y dice que ya no, que me hacía trabajo. Esto es para mí lo más bello. Y este árbol, que es uno de los árboles más lindos que hemos traído a la tienda, creo que este árbol tiene 20 años, y amo porque ves cómo sale, y cómo tiene estos huecos tan profundos, y me parece que lo decora preciosísimo, porque le pone, o sea, ves lo que te digo, está tan sencillo, pero tan elegante a la vez. Tiene sus pelotas verdes, que creo que también se las hizo mi suegra. Tiene estas bellas, que tienen los cardenales rojos, tiene las moritas. De verdad que para mí este árbol es uno de los más lindos. Y ves cómo vamos viendo en la entrada, viste, que estaban los niditos con los huevos. Entonces hay mucho de ese tipo. Aquí no ves tanto santa, ves más como pajaritos y moritas, y algo más natural. Tiene sus pelotas y moritas. Mira aquí seguimos, ves los niditos, ves cómo se ve el tema tan lindo. Y estas pelotas ustedes, que cuando tienen, a veces conseguís esas pelotas que vos decís, pero es que esta no es para ponerle en el árbol, porque es de vidrio, porque solo tengo tres, porque es algo muy especial y se va a perder. Mira qué linda manera de ponerla en medio de la guirnalda. Y cómo se ve de bella. Y tenemos la chimenea acá atrás, preciosa. De nuevo vemos las moritas rojas. Ves toda la casa como que se repite. No es como la mía, que tengo distintos en todos lados. Esto me encanta, que tiene como la misma línea. Y estas bellotas, mire, este trompeta del armario es la cosa más bella. Pero estas bellotas, que son naturales, las traemos en la tienda, y este año no pudimos traer por las quemas que han habido. Pero esto para mí es la cosa más bella. Cuando tenés piezas bonitas, mira qué sencillo. La guirnalda, las moras, y esta es tu pieza, este es tu actor principal. Las bellotas y esta trompeta enlazada con la cinta. Qué cosa más bella. Esta es una de mis esquinas favoritas. Primero, porque está justo en la bajada y es como que te da un poquito de privacidad hacia el sofá. Pero segundo, porque varios de ustedes siempre dicen, pero es que mi árbol es chiquito. Quiero que veas todo lo que ella logró con este árbol pequeño. Lo subió encima de esto, que no sé si es un baúl o qué, y tiene encima de la macetera. Mira, vemos que se repite el tema de los pajaritos. Tiene como las mismas pelotitas de allá adentro, pero más pequeñas, los niditos. Y aquí, es que lo que digo, o sea, esto lo regalé yo. Mira por qué lo regalé, pero mira qué bello se le ve. Tiene este como trineíto bello que está pintado. Tiene esta bolsa, esta cinta es francesa. Yo se la digo en uno de mis regalos. Mira que sé a quién le regalo las cosas, porque sé quién las aprecia. Mira los pajaritos a la cinta, se ve bella. Yo digo, ¿por qué no me quedé con una? Cuando vos entras, no es solo como, ay, qué lindo el árbol. No, esperate, vos parás y decís, ves toda la composición, el árbol, las moritas, los niditos, los gestos, las maletas, las canastitas pintadas en roja con más bellotas y las ramitas, es que me dan ganas de quedarme acá viendo esto y no ser parte de la fiesta. Mira qué cosa. Qué entrada más linda para recibirte y decirte, bienvenido, aquí estamos celebrando. ¡Adiós! ¡Adiós! Ay, no, mira, Michelle. Mira esta esquinita, mira. Mira, es que no tiene que ser algo grande. Mira qué cosa más linda. No es que soy genia. Mira, esta es una cinta que yo no sé qué. La cinta bella que no he sabido qué hacer con ella. Mira cómo se le ve de bello. Esta es una cinta. Mira qué bello con el santa. Mira qué bello se te ve, Jacinta, ahí. ¡Es mi nariz! ¡Yo sé! Tengo rollos y rollos y vas a ver qué quedó. ¿Y qué hago con esta cinta? ¿Y qué hago con esta cinta? ¡Precioso! No, Michelle, este... Según, no, yo sé. Y yo por desesperación a veces le tengo que dar regalos a ti, Alicia. Es como que... Pero te quedó precioso. Pero es que no es solo la cinta, ¿ves? Es que es the whole thing. ¡Ay, no! ¡No, hombre! Y la tuti. Y mira el cojincito. Y la tuti. ¡Ay, no! Y la tuti. Y la tuti. Yo he�. Y la tuti. 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 Aprovecho para despedirme de ustedes de esta esquinita de su desayunador para que vean que las esquinas son las cosas más divinas para decorar. Claramente tiene muebles bellos, estas piezas de atrás, pero mira cómo la decoración sigue siendo muy dentro de su estilo, pero de una manera un poquito más rústica, más como personal. Amo que normalmente lo que uno pasa es que ve estos dos arbolitos y compras uno, pero ves que acá siguió con toda la historia. O sea, tiene sus dos arbolitos, la casita de madera en este azafate bello, la ramita y este cuadro tan lindo que le agrega ese toque rojo, que hay algo de la Navidad y del rojo y de los verdes y de todas las texturas y las ramitas que cuando las pones en cada esquina, hay algo de esta época que no sé si es que te renueve esperanza, pero que simplemente con ver una ramita verde vos decís, ay, qué lindo, no, si Dios ha sido lindo al darnos un año, yo sé que este año que viene, vienen cosas buenas y vienen cosas mejores. Música Bueno, espero que hayan disfrutado este look exclusivo por la casa de mi cuñada, que ya vieron qué cosa más bella, de verdad que ellas han servido muchas veces de inspiración para mí. Suscríbase si no estás suscrito, porque no se va a querer perder de nada, venimos con bastantes sorpresas en Navidad. ¡A la mar! Música Música Gracias por ver el video.